¡Hola! ¡Bien lucias! ¡Ay! ¿Algo se acordó usted? ¡Ay, usted ya ni le pone ya! ¡Oye, padre! ¡Algo! ¡Algo! ¡Abre más, papá! ¡Oye, la enchilada! ¡Abre más, papá! ¡La dolorida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El olor! ¡La asmática! ¿Te gusta la negra? ¡La muda para que me hagan los niños! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Que diga aquí! ¡La ingresencia! ¡Por ahí no, hijo! ¡Por ahí no, hijo! ¡Ay! ¡Y lo que me gusta mucho! ¡La vinilme! ¡YES! 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 ¡OH MY GOD! ¡YES! 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 ¿Tienes mecánicos por aquí? ¡No! ¡No hay! ¡Oye! ¡La mecánica! ¡Papetadito! . ¡Ay! ¿Hay maestras? Sí Levanta la mano a la maestra Oye, pues mañana maestra Está ahí chingando el viejo y la déjate Gracias 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 Se va a pasar a creer lo que tengo que hacer con 25.000 precios diarios Están en realidad no se han visto juntos, hombre Gracias